La gente que trate de aprovecharse de la situación, de hacer un negocio ilegal, serán identificados y castigados. Cadena perpetua a la corrupción. Cárcel efectiva de por vida a los corruptos. Hemos visto las últimas noticias de alcaldes, de funcionarios, de miembros de las Fuerzas Armadas, en realidad, de los tres niveles de gobierno en temas de corrupción. Y en una situación tan difícil como la que nosotros estamos atravesando, es inaceptable que se cometan actos de corrupción. Al contrario, los funcionarios en estos momentos están para contribuir, están para solidarizarse. Eso debe ser penado con la pena máxima, que es la cadena perpetua que le estamos proponiendo. El proyecto de ley, presentado por congresista Felicita Tocto, debe ser aprobado ya.